Hey que onda banda como están espero que estén muy bien yo soy Gizmo y pues sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de los Simpsons El Springfield en el evento de espías Vamos a empezar con el acto 3 Que la verdad ya lo llevo adelantado un poco Como pueden ver ya tengo aquí unos cuantos Joder Ya tengo unos cuantos este Pues No se como materiales para los premios Pero vamos a tratar de conseguirlos A través de Las estas actas Vamos a ver Vamos a poner aquí A ver si logramos Conseguir El Premio que son 6000 6000 cuanto No me di cuenta Vamos allá Joder Que me equivoco Y si no pues ya nada más haré un pequeño corte Y grabaré donde consigo el premio evidentemente Aquí Aquí 6450 Ok Vamos a ver si llegamos a 6450 Con las actas de De los vecinos Vamos a ver desde donde ponerlo Aquí mismo 6450 es la meta Ojo Y bueno a ver En lo que estamos haciendo esto Quería decirles algo Estuve Estuve Viendo la opción De conseguir los premios Digamos de manera Pues un tanto más legal Vale Sin necesidad de Usar rosquilla Pero Bueno A ver evidentemente Habría más videos Eso claro está Durarían quizás Un poquito menos La verdad no No tengo idea De cuánto tiempo durarían Pero también Pues no sé Sería a lo mejor Un video Quizás Un video cada dos días En lo que me pongo A hacer A recolectar el material Y todo eso Sin usar rosquillas Entonces Pues yo creo que sería Serían Habría Yo creo que menos videos Pero No sé A lo mejor Se les hace más entretenido El hecho de que yo esté Esforzándome Por así decirlo Para conseguir los premios Y no No usar rosquillas No usar digamos Ayudas O trampas Para conseguir los premios Rápido Yo básicamente lo hago Porque Para ahorrar En primer tiempo Porque no es el único Juego que subo Y no es el único Que juego Entonces Pues bueno Es un poquito difícil ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa les quería decir? Bueno Con respecto a Ya sé que no tiene que ver Nada con los Sims On Springfield Pero con respecto A la serie de Super Mario Run Ya no la voy a poder hacer Porque Para seguir haciendo los niveles Tenemos que comprar el juego Si lamentablemente Tenemos que comprar el juego Para Para completar todos los niveles Y pues eso no está padre Evidentemente Y este Y bueno Pues hasta aquí Le voy a dejar con Con la serie de Super Mario Run Tengo otro juego ya Tengo otro juego preparado ya Lo que pasa es que No sé si les vaya a gustar Porque es un juego Eh pues digamos Si es entretenido La verdad Pero Como todo juego gratis Eh Sencillo Tiene Bastante publicidad Entonces No sé si les vaya a gustar A ustedes Pero bueno Vamos a subir un capítulo Y ya dependiendo de eso Pues Pues decido Si lo sigo subiendo O Busco otra cosa Que subir ¿Vale? Bueno Después de aquí Tanta plática Vamos A continuar Tratando de conseguir La 6450 Que la verdad No está siendo Nada fácil Porque Porque No este No encuentro En donde No encuentro Que más Hackear Mierda Vamos a ver Vamos a ver Este creo que no tiene Brian Trevi No No tiene Pasamos al siguiente Digo Si no tiene Pues Como para qué Para qué Pasar ¿Sabes? Este Si tiene Si Si ven sus nombres En Sus ID En el video Pues Ahí menciónenlo En los comentarios Digan Que aparecieron O no sé Alguna cosa Para Identificarlos Vamos a ver Vamos a ver Si esto se hace Muy largo Lo voy a tener Que cortar Yo creo que si Lo voy a tener Que cortar Al momento De que Más o menos Alcance La La cifra Faltan Falta poco La verdad Falta poco Bueno Pues nada Voy a hacer un corte Y ahorita regresamos ¿Vale? No sé Oh Saludos a Perú Quiero ir algún día A Perú No sé cuándo Pero Pero algún día Algún día Voy a Voy a tratar de ir Así que nada Vamos a hacer un corte Y Nada Para ustedes Va a ser Mínimo No sé Una milésima De segundo Para mí Van a ser Como 15 minutos Pero Bueno Ahorita nos vemos A rezar Y bueno Como les dije Hace rato Puse a trabajar Absolutamente Todo lo que podía ¿Vale? Hace 13 minutos Y ya tenemos 6.432 Nada más Nos faltan 18 Vamos a los vecinos Y vamos Al siguiente Que creo que es ¿Quién es? ¿Quién es? Ok Aquí Porque sí Vamos a ver Si tiene Este Los 18 Que me faltan No No los tenía Vale Pues nada Pasamos al Al siguiente Actas diarias 3 Pero creo que tampoco tiene Mierda Ya nadie tiene No limpian El print field Pero bueno No les No les digo nada Nada más que Este Pues los elimino Y ya está Digo tampoco es Gran ciencia Vamos a ver Porque la verdad Con este Ya lo Hice Las 3 Ok Este Creo que tampoco Las tiene Ah no Si Tiene 1 Tiene 2 Y tiene 3 Nos faltan Yeah Ya llegamos 6456 Si señor Vamos a Nuestro Springfield Y nos van a dar Nuestro primer regalo Del acto Número 3 Yeah Vamos a colocarlo Claro 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 que sí Claro que sí Por aquí lo vamos a colocar Oh yeah Oh yeah Tenemos un Ferrari Hay miedo Tiene sistemas hidrólicos Que van muy arriba Expulsa Charcos de aceite Y cuenta con armas Para darle bien al Pum pum Corre Todavía estoy trabajando En ello Ok O sea nada más Es estático Oh pero se ve guapo Se ve guapo Eh 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 Jeje Uh jeje Vamos a dejarlo Para la miniatura Así que sí Ahí está Bueno ahorita Esperen 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 Coño que te desaparezcas Gracias Gracias Ahí está Jeje Así es que nada raza Este fue el primer capítulo Del acto 3 Ya lo hemos conseguido Y Pues nada Vamos a tratar de conseguir No sé si subir Lo de la Ficha de tierra gratis Porque la verdad Es una mierda Jeje Y también el de Los 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 1200 diagrama Es una mierda Pero Bueno Dejenme en los comentarios Si lo quieren Si no nada más subimos El 3 El 4 El 6 Y el 7 ¿Vale? Y nada Jeje Yo me despido Soy Gizmo Espero que les haya gustado Un saludo Y Hasta la próxima Jeje Yo me despido Yo me despido